Estamos con Mariano Gentilucci y Franco Castellazzi de la Subsecretaría de Producción del Gobierno de Junín que tienen para presentarnos, para contarnos el programa Comprá en Junín que es una nueva herramienta para que los emprendedores, productores y artesanos de la ciudad puedan comercializar sus productos. Sí, es un programa que nace a raíz de esta situación de pandemia que atravesamos en la cual vimos una clara modificación del consumo y de la forma de comprar de la gente que tiene que ver desde la permanencia en el lugar, así como en la frecuencia con la que asiste a hacer sus compras y lógicamente una tendencia a la virtualidad en la cual en ese eje estuvimos trabajando para lanzar este nuevo programa que es Comprá en Junín y la posibilidad de todos aquellos que tienen un microemprendimiento, que hacen un producto o que tienen algún proyecto, de poder ofrecerlo y de llegar a la ciudadanía con un nuevo canal de comercialización. Estamos muy contentos porque la respuesta ha sido muy buena, hablará Mariano sobre eso pero creemos que esta es una solución y una nueva forma que le ofrecemos al ciudadano para poder colocar su producto, ofrecerlo y para que aquel que quiera comprar algo sepa dónde puede conseguir productos de Junín. Mariano, ¿cómo funciona esta herramienta? ¿Cómo los productores y los emprendedores pueden ofrecer sus productos a los vecinos? Bien, a través del portal compra.junin.gov.ar uno puede acceder y ahí va a encontrar, te cuento ya son más de 130 los emprendedores, productores y artesanos que se anotaron uno puede encontrar las diferentes categorías, tanto de lo que es alimento lo que son rulos de decoración y puede ir buscando, encontrar el emprendedor o productor que le guste analizarlo y a través de un contacto que hay directo, de un botón de WhatsApp poder hacer la comunicación con él. También te cuento que no tiene costo para ninguna de las dos partes o sea, ni para el emprendedor para publicarse ni para la gente para comprar así que nada, los invitamos a que se sumen a que entren al portal, que los recorran y que lo conozcan. ¿De qué manera pueden hacerlo a aquellos emprendedores y productores que quieran sumarse? Entran a la web, descargan el formulario o si no, se acercan a la Secretaría de Producción o nos escriben al Club de Emprendedores nosotros les acercamos el formulario una vez que lo cargan los damos de alta y nos ponemos en contacto con ellos así que nada, también los invitamos a que nos visiten en Instagram donde vamos a estar dando a conocer la historia de cada uno de los emprendedores y viendo un poco lo que ofrecen y mostrándole a Junín las herramientas y mostrándole un poco que hay muchos emprendedores y cosas muy interesantes para comprar.